Más goles. Mariano. Sí, en este resumen compartimos el resto de los goles de esta cuarta fecha. Fueron 21 hasta el momento. Arrancamos con Lanús Vélez. Partidazo, ¿eh? Allí en la fortaleza, en el estadio Néstor Díaz Pérez. Abría la cuenta Jorge Pereira Díaz para el Granate. Empataba transitoriamente el Mauro. Mauro Zárate, uno de los goleadores del torneo, junto con Graciani de Colón, con cuatro tantos. Lanús que presionaba bien arriba. Y Oscar Junior Benítez. Cruzado, ponía el 2 a 1. Bochazo largo. Pereira Díaz, mira el gesto. Se la toca por encima del defensor de Vélez. Y lo deja nuevamente Oscar Junior Benítez delante del arquero, que define con mucha tranquilidad este joven, que hizo su tercer gol en primera. Hizo dos en este partido. Y el primero lo había hecho el campeonato pasado ante Boca. Emiliano Papa con el descuento también. Pecho y gol. En Floresta, All Boys con el gol de Juan Cruz Careaga, del oriundo de Ramos Mejía. Uno a cero para el gol que quiere seguir en primera división. Arsenal de Sarandí, tres. Racing uno. Allí en el sur, el equipo de Gustavo Alfaro. Abría la cuenta Mariano Echeverría, Sebastián Saja, de penal. La igualdad transitoria. Ramiro Carrera. Ahí está, la remetida de cabeza dentro del área chica. Queda sentido. Para el 2 a 1. Para el 2 a 1. Y en el final, cierra el marcador Julio Furch, el goleador que tiene este equipo de Arsenal de Sarandí. Nunes, hacía 12 partidos que no conocía la victoria. Abrió Milton Casco, el defensor. Uno a cero. Luego, Fabián Muñoz. Tras la pifia de Ramuspe. El descuento transitorio para Atlético de Rafaela, Diego Daniel Vera, el uruguayo de penal. Golazo del volante de Nunes, de Diego Figueroa. Y cierra la cuenta, tras jugada de Martín Tonzo, la fiera, Maxi Rodríguez. De esta manera, Nunes se impuso 4 a 1. San Lorenzo, en el nuevo gasómetro. Jugada de Ángel Correa. Toque atrás. Cabezazo de Nacho Piatti. Otro de los punteros que tiene el campeonato. Ganó San Lorenzo 1 a 0 a Quilmes.